La Iglesia de Jesucristo Nuevos equipos Y nos vamos con el equipo número uno Que es el opening De los niños Ellos bailan Gustavo Lima Que es La Balada Boa ¡Bravo! A la cámara, a la cámara, ¿qué son? Va, venga Mucha ropa Mucha ropa Ok, después del opening de los niños Nos vamos con los El equipo de los consentidos Por parte de mi abuelita Nomás faltó una que está enferma Con ustedes Los Palomos Y nos van a cantar ¿Quién pomo? ¡Ay! ¿Quién pomo? ¡Ay! ¿Quién pomo? ¿Quién pomo? ¿Quién la ve con su cara tan bonita? ¿Quién la ve destrozando corazones? ¿Quién la ve caminando por la plaza? ¿Se acorota y se ve bien? ¿Quién pom pom? 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 ¿Algunas palabras de sus hermanos? Me decepcionaron mis hermanitos ¿Algunas palabras de sus hijos? ¿Algunas palabras de sus hijos? Muy bonito, muy divertido ¡Gantan por risa! ¡Gantan por risa! Si supieran cuánto dinero les di para que aplaudieran De veras, no son bien aguados ¡Vámonos con el equipo número 3! ¡Ese yo soy! No, no, tú no eres chiquitina El equipo número 3, invitados especiales que no estuvieron el 24 ¡Ellos son! ¡Ellos son! ¡Ahí están! ¡Los Aguilar! ¡Un aplauso! ¡Bien! 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 No, no, es que Carlos, ven Carlos, Carlos Traías una producción especial, ¿no? ¿Y qué pasó? ¡Bien! 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 ¿Traías un video especial? Traía un video especial, pero... No somos TV Azteca y no tenemos todos los aditamentos, pero van a cantar, soy un desastre. Hoy me doy cuenta que no haces nada, y me pregunto qué pasaría si de repente yo me marchara para siempre de tu vida. Hoy me desastre y sin ti estoy perdido, yo no soy un desastre de casa, en la alacena ya no encuentro ni mis papas. Hoy me desastre y no entienden lo que pasa, ya estoy cansada de manchas en la casa. Hoy me desastre y sin ti estoy perdido, tus viajes o te desestropean mi domingo. Soy un desastre, soy un desastre, es un desastre, es un desastre sin ti. Soy un desastre, soy un desastre, soy un desastre, soy un desastre sin ti. Después de la canción inventada por los López Alonso, que la letra estuvo chida, es su letra y su vida totalmente. La letra bastante bien. Y ahora nos vamos con el equipo de primas que nos cansan una de mis Miguel y ellas son... ¡El equipo de las Girls es... ¡Es Carla, la Estefina, Peluquín y Paula! Y nos cantan una de mis Miguel que se llama... ¡Será que no me amas! ¡Bravo! ¡Hola! ¡Pues ahí está la letra! ¡Ahí está la letra, Rita! No sé qué está pasando, que todo está al revés. No hay cierta belleza, como ayer. Quienes, en la playa, tú dejas las mayas... ¡Aquitre entre nosotros! Y esta cameo ayer. No culpas a la noche, no culpas a la playa. No te cruzas la lluvia Será que no me amas No te cruzas la noche No te cruzas la playa No te cruzas la lluvia Será que no me amas No te cruzas las culpas No te cruzas tus caricias Ya no eres más Que yo amé Que yo amé Toda la familia saluden Acá desde acá Y para dar el veredicto final De los 100 pesos con ustedes Luis, un aplauso ¿Quién es el ganador de esta noche? Los López ¡Los López! ¡Bravo! 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 La Kika enferma y engripada Se no va a haber pegado el gasero Espectador 1 Burrito Sabanero original La güera La doctora de quien popó De Danas a México El chamaco del hemático Casado con el chiquitín Peluquín con patas Ale Paula Los López Ya estuvo presentado Como la familia Saluden a la ciudad Gracias